¿Cómo están niños? Sean bienvenidos a Formación Ciudadana. Así es que damos inicio a nuestra clase correspondiente para el día de hoy. Tenemos como título Solidaridad y Autoritarismo. Propone alternativas de solución a conflictos. Muy bien, a partir de este contenido, al finalizar las clases de este bloque, posiblemente sean unas dos clases más en donde ustedes van a copiar el resumen en su cuadernito, ya que en esta es donde cuenta los puntos que tenemos ahí en el cronograma, el resumen que nos marca Información Ciudadana. Así es de que, por favor, mis niños, copiando muy bien el resumen que se les envía. Bien, vamos a explicar entonces la clase de hoy. Cuando hablamos de solidaridad, decimos que solidaridad es el valor que consiste en la unión de dos o más personas buscando un objetivo común. Muy bien, quiere decirle que solidaridad, chicos, es simple y sencillamente cómo nosotros poder ayudar a nuestra sociedad, ayudar a nuestro prójimo y compartir un mismo objetivo. Bien, ¿por qué vamos a entender esto de solidaridad? Más adelante vamos a entender este término. Autoritarismo es un sistema político que se encuentra fundado en la sumisión incondicional a la autoridad vigente, es decir, a aquella que se encuentra a cargo del ejercicio del poder. Muy bien, así es de que el autoritarismo quiere decir que son reglas y normas que tenemos que cumplir como ciudadanos. En el caso de un ejemplo del colegio, nuestro colegio tiene un autoritarismo, o sea, tiene reglas, normas que nadie más las puede cambiar. Nadie más puede llegar a imponer esas reglas y normas que en nuestro colegio existen. Igualmente con el autoritarismo en las actividades que nuestro país desarrolló y desarrolla actualmente, pues otros países no pueden venir y quitarnos esta autoridad como ciudadanos. Muy bien, pero conozcamos un poquito de historia. La palabra comenzó a utilizarse con frecuencia luego de la Primera Guerra Mundial, pues como ocurrió con totalitarismo y dictadura. La solidaridad se contraponía al concepto de democracia, quiere decir que antes no existía la palabra democracia o que el pueblo fuera demócrata, sino simplemente era autoritarismo lo que se decía y punto. No había escuchas de las demás personas. Muy bien, la solidaridad consolida el autoritarismo cuando los sectores de la sociedad o bien los poderes de otros estados apoyan al régimen autoritario para que lleve al país hacia el logro de sus propias metas y objetivos. Muy bien, entonces viene la solidaridad, pues a ver de qué forma apoyar a esta palabra autoritarismo. Muy bien, vamos a ver qué pasó. Sin embargo, la solidaridad destruye al autoritarismo cuando el objetivo común es alcanzar la utopía. ¿Qué quiere decir esto? Algo que parece inalcanzable de lograr, algo que parece inalcanzable, o sea que nunca poder llegar. Eso significa esta palabra utopía. Muy bien, de lograr el bien común en un estado. Quiere decir que no hay esperanzas para poder hacer algún cambio. Muy bien, entonces en nuestro tiempo, perdón, en nuestro país, en los países de Centroamérica, solo existía autoritarismo únicamente y no escuchaban las demás personas. Pero cuando esta palabrita solidaridad, un valor muy fundamental, llegó a poder asociarse a la palabra autoritarismo, ¿qué pasó? Esto destruyó totalmente el autoritarismo, que creían que nunca se iba a lograr algo. Muy bien, los conflictos, actores, intereses y acciones en la comunidad, el conflicto armado interno, causas y factores. Déjenme contarles, chicos, que en nuestro país se vivió un momento muy difícil cuando hablamos del conflicto armado interno. Más adelante vamos a conocer qué fue todo esto. En ciencias sociales también tiene mucha relación con este curso y conoceremos en su momento también qué fue lo que pasó en el conflicto armado interno. Muy bien, entonces conocemos que los conflictos son situaciones en las que dos o más personas tienen intereses contrapuestos, entran en confrontación. Quiere decir que cuando hay rivalidad entre dos pueblos o entre dos personas o en la sociedad. Muy bien, entonces a esto se le llama conflictos y los conflictos los encontramos en cualquier momento de nuestra vida. Yo les pregunto, ¿tienen ustedes conflictos como niños? Yo sé que sí, tienen conflictos con el hermanito, con el primito, quizás con el vecino. Bueno, cada quien sabe cómo vive, ¿verdad? Pero los conflictos siempre van a existir. A veces ahí en casa es donde se origina el conflicto. Muy bien, los actores normalmente son dos personas o grupos de personas, quiere decir que son los que actúan en el conflicto. Muy bien, los intereses, los intereses contrapuestos, dos personas interesadas en una misma meta con objetivos diferentes. Quiere decir que dos personas pelean por lo mismo, aunque realmente el objetivo de cada uno es o las intenciones son totalmente diferentes. Muy bien. Las acciones, vamos a ver las acciones. La mejor acción que puede existir para los conflictos es el diálogo, siguiendo estos principios. Muy bien, número uno, inclusividad. Reunir en diálogo a quienes puedan ser parte de una situación problemática. Número dos, apropiación compartida, compromiso con el proceso del diálogo. Número tres, actitud de aprendizaje, escuchar con apertura y reflexionar sobre lo que los otros dicen y piensan, respetando sus ideas, sus opiniones, sus creencias. Bueno, aquí en las acciones es lo que nuestras autoridades máximas logran hacer a veces con aquellas personas que están pasando en conflictos. Un ejemplo que quisiera darles con respecto a las tierras que Tajumulco y Xiguán siempre han peleado. Entonces, ambos municipios pelean por una casa o en este caso por tierras, ¿verdad? Bueno, entonces, pero todos tienen, ambos tienen objetivos diferentes y ellos entran siempre en conflictos por una cosa mínima. Ellos llevan en conflictos todo lo que se relaciona con sus propiedades y pues mucha gente inocente ha muerto. Bueno, bueno, esto pues no se ha dado últimamente, ¿verdad? En nuestros días. Esperemos en Dios que ya no se vuelva a repetir esto. Bien, entonces, las autoridades, o sea, ¿qué han hecho las autoridades? ¿Qué acciones han tomado? Bien, los han reunido a diálogos, pero a veces en diálogos no se logra convencer, no se logra solucionar el conflicto. Muy bien, también tenemos los aprendizajes, escuchar con apertura y reflexionar sobre lo que dicen, lo que piensan, aunque esto sí ha sido muy difícil, chicos, para resolver estos conflictos. Muy bien, poniendo este ejemplo, ¿verdad? Pero también tenemos otros problemas, como les decía, a veces en familia nosotros pasamos en conflictos y a veces lo que nos cuesta a nosotros es perdonar, darle solución a los problemas. A veces nosotros pues creemos que con nuestras actitudes malas nosotros vamos a solucionarlo mejor, pero realmente no, sino que tenemos que aprender a dialogar y aprender a solucionar nuestros conflictos. Bien, doy una breve introducción sobre el tema conflicto, solidaridad, autoritarismo, con el objetivo de que nosotros conozcamos estos principios, ya que más adelante conoceremos en sí el conflicto armado interno. Así es que mis niños, les deseo bendiciones para ustedes en este día. Gracias. 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 Gracias.